Actualidad, CUT Representantes del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo de España, ISCOT, visitaron a la CUT en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Colectivos de Trabajadoras y Trabajadores en Colombia. Nosotras, como Delegación de la Comunidad Valenciana, hemos querido apoyar estos procesos de fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores de Colombia, en concreto del sector de la caña de azúcar, en la zona de Cauca y Valle del Cauca, gracias a la financiación pública de mi comunidad autónoma, que es la Comunidad Valenciana. El proyecto busca fortalecer las capacidades, tanto de las directivas de la caña de azúcar, busca también una campaña política y social de influencia sobre los temas de derechos laborales y los tratados de libre comercio, con la Unión Europea. Hay una parte también de investigación, que es importante también a la hora de hacer luego proposiciones de ley y demás, y esa campaña mediática para influenciar la opinión pública. Actualidad, CUT. Actualidad CUT. Actualidad CUT. Actualidad CUT. ¡Gracias!